Para el día 9 de noviembre va a ser de 8 a 18 horas y es una jornada muy importante porque se va a capacitar a los aplicadores de fumigadores de acá de la zona. Una temática de mucha relevancia, de mucha importancia porque cada vez es un sector que está cada vez más en problemáticas. Y con esto lo que se trata es de darle un marco legal para que ellos puedan trabajar tranquilamente en su actividad. La jornada en la Escuela Agropecuaria de Ramón Santa Marina organizada por quién o por quiénes y quiénes pueden participar. Bien, la estamos organizando juntamente con la Dirección de Fiscalización Vegetal a cargo de Juan Carlos Mazacane y pueden participar no solamente operarios de maquinarias sino también estudiantes y todas aquellas personas que estén interesadas en mejorar la calidad de la aplicación de los agroquímicos y fitosanitarios en nuestro territorio. Certificados oficiales para aquellas personas que no estén relacionadas con la labor directa de manejar una maquinaria y para aquellos que estén al frente del manejo de una maquinaria en la aplicación, en la práctica, se les va a dar un carnet oficial que es el que se les solicita cuando se les hacen los controles de la máquina. La actividad va a empezar a las 8 de la mañana. Tiene una parte teórica durante el curso de la mañana. Al mediodía se va a hacer un almuerzo que la escuela está preparando para recibirlos y a la tarde está la parte práctica. Es una capacitación teórica práctica con examen para el otorgamiento del certificado del carnet. O sea, tiene una importancia relevante. Las inscripciones se pueden realizar al teléfono 2262-614835 que es mi celular en este caso para poder agilizar la inscripción. O acercarse al establecimiento de la escuela, quien esté cercano a la localidad, también se le va a tomar la inscripción ahí. Y bueno, te decía, empiezas a las 8 y terminas a las 18 horas.